Por fin, hace más de un año quería hacer este video, pero en ese entonces estaba más enfocado en hacer videos sobre temas que estaban de moda. A estas alturas solo hago videos que me recomienden hacer o videos de temas que a mí me agraden, sin fijarme mucho en el resultado. You and Me and Her es una novela visual que conocí gracias a un canal de habla inglesa y bajo la descripción de ser el Doki Doki versión para adultos, pues sí que me llamó la atención. Aunque eso no es lo único que tiene que ofrecer este título, incluso compararlo con Doki Doki se queda corto. Esta es una experiencia que recomiendo, pero a la vez no es para cualquiera, pues el juego tiene escenas bastante fuertes, aunque no al grado de juegos como Euphoria, eso sí está bien enfermo. Y por cierto, ¿les gustaría un video sobre este juego? Bueno, comencemos con esta aventura, que debo decir es muy muy larga, y a veces se puede tornar un tanto tediosa, y es casi obligatorio que en algún momento tendrás que buscar alguna guía en internet para poder completar el juego, a no ser que seas muy paciente, lo cual es mi mayor defecto. La vida es como una escalera, solo tienes que seguir subiendo, de lo contrario, si comienzas a pensar demasiado, tendrás problemas para dar el siguiente paso. Y es así como abre este juego, mientras el protagonista sube las escaleras al techo de la escuela. Por cierto, no sé ustedes, pero siempre he querido subir al techo de mi escuela, no sé por qué siempre lo hacen en los animes. Ventajas del primer mundo, supongo. En fin, al llegar ahí, nuestro protagonista llamado Shinichi encuentra un celular que recibe una llamada de nada más y nada menos que Diosito, pero este lamentablemente no alcanza a contestar. Luego, este se equivoca y abre un juego en el mismo celular. Se trata de una novela visual donde una chica dice que su batería está muriendo y que necesita recargarla, haciendo el metesaka. De pronto, es interrumpido por una chica que luce exactamente igual a la del videojuego. Esta chica real, con un brazo levantado y haciendo sonidos como si estuviera recibiendo una señal, de pronto salta hacia Shinichi y recrea la misma escena del videojuego. O sea, dice que su batería está baja y necesita recargarla haciendo ya saben qué. Entonces, ¿se nos presenta la opción de acceder a hacerlo o no? Y así a lo largo del juego veremos varias opciones para elegir alguna acción o diálogo. Algunas parecen que no tienen repercusiones, pero en realidad es como muchas novelas visuales, que dependiendo lo que escojas, vas aumentando un valor invisible que sube los puntos de afecto de una chica, para así desbloquear algún final con la chica a la cual le dimos más atención. Una vez escogiendo si vamos a recargarle la batería o no, de todas formas te quedarás con las ganas, porque la escena es interrumpida por Sone Miyuki, que llega agresivamente a amenazarnos con su bat. Ella, visiblemente molesta, dice que es la novia de Shinichi, aunque en realidad esto es una mentira, simplemente está celosa y se nos revela que ella es la amiga de la infancia del protagonista. La chica más popular, bella y talentosa de la clase. Ya saben, el típico cliché de romance de la niñez y la chica inalcanzable. Y de hecho, la otra chica pelirrosa llamada Aoi, es consciente de esto. Es decir, levanta su mano como si hubiera recibido una señal y le dice a Miyuki. Entonces, eres el personaje que es amigo de la infancia. Esto molesta aún más a Miyuki, diciendo que esto no es un videojuego. Así la conversación sigue, entre discusiones y malentendidos. Después llega nuestro mejor amigo Yutaro, un tipo con una personalidad exagerada y tonta. Me recuerda al personaje de Yoi en Yu-Gi-Oh! O también es algo parecido a Brook de Pokémon. Bueno, cuando este se pone todo simp y persigue a cualquier chica. Yutaro visiblemente celoso porque Shinichi está a solas con dos chicas lindas. Se enoja. Miyuki sale corriendo muy molesta. Mientras las pláticas siguen, Aoi levanta su brazo de nuevo y dice, Entendido. Este mundo es un videojuego. Yo soy una opción de romance. Entonces Shinichi concluye que esta chica es una cerebro de gamer, lo que significa que es una persona que cree que la vida es un juego, haciendo constantes referencias y comparaciones a los videojuegos, como si todos fuéramos personajes o NPCs. Shinichi vuelve a casa. Acostado en la cama, comienza a pensar en lo extraño de la situación. ¿Cómo es posible que haya sucedido exactamente lo que se mostraba en el videojuego de celular? ¿Y por qué esa chica se parecía tanto a la del juego? Al día siguiente, en la escuela, le pregunta a su amigo Yutaro si conoce alguna novela visual donde la protagonista se parezca a Aoi, la chica pelirrosa y compañera de clase de Yutaro y Shinichi. Él lo consulta con su hermano menor, que conoce más de esta clase de juegos, y mostrándole una foto de Aoi, el hermanito menor logra identificar el juego al cual se referían, y así Yutaro le da a Shinichi un celular con el juego, el cual dice que es un clásico del NTR, que básicamente son historias donde le son infieles a los protagonistas. Esto ya me dio mala espina. Bueno, Yutaro le da el celular y luego Shinichi se queda viendo a Aoi. Ella está sentada con la mirada perdida. Él comienza a pensar en lo extraño que ella siempre ha sido. Nunca platica con nadie en la clase, ni siquiera mira su celular. Simplemente está ahí quieta, mirando a la nada. Entonces, de pronto, Aoi recibe una señal y dice, transmisión recibida, programación de desarrollo confirmada. Bueno, eso es bastante extraño. Entonces Miyuki entra al salón de clases, tan radiante como siempre. Todos se le quedan viendo, todos sonríen. Tiene una hora que levanta el ánimo. Y bueno, digamos que esto apenas es el comienzo del juego sin dar muchos spoilers. Y ahora procederé a resumir lo que resta del juego, que es bastante y es lo más interesante. Los días pasan y básicamente el juego se enfoca en la relación entre Shinichi, su mejor amigo Yutaro, Miyuki la amiga de la infancia, que por cierto, ella y Shinichi están enamorados. Y Aoi, la chica extraña que parece no tener emociones. Shinichi siente curiosidad en ella. Comienza a hablarle y a tratar de entenderla y conocerla. Es una chica muy extraña. Constantemente menciona que todos ellos se encuentran dentro de una novela visual. Esto causa curiosidad en Shinichi. Más aún que él es el único que ve cómo lo que ocurre en la novela visual de su celular pasa también en su realidad. Y en Miyuki la actitud de Aoi provoca mucho disgusto. No le agrada para nada. Pero Shinichi, al ser ahora amigo de Aoi, trata de que Miyuki también sea amiga de ella. Esto al comienzo le cuesta mucho trabajo. Miyuki la ignora. Día tras día, Aoi inocentemente cree en sus excusas para no verla y espera pacientemente. Mientras esta historia se desarrolla, Yutaro le cuenta a Shinichi una historia sumamente extraña y ridícula, que por si aún no te quedaba claro en este punto, esta novela visual comparte algo con Doki Doki. Ambas hacen burla de las novelas visuales, exagerando los clichés de los personajes, mostrando situaciones ridículas que suelen ocurrir en estos videojuegos y dándoles un giro un poco más oscuro. Y bueno, la historia que Yutaro cuenta es que, en su casa, encuentra ropa interior de chica. Pero lo que hace este tipo enfermo es fantasear con esa ropa. Digo, bien podrías ser de tu mamá, ¿por qué demonios harías cosas cochinas? Así pasan los días, y Yutaro descubre de quién es la ropa interior en realidad. Y no, no es de su madre, es aún peor. Pertenece a su hermano menor, que le gusta hacer cosplay de chicas, o sea, crossplay. Y por si esto no fuera lo suficientemente trágico y gracioso, su propio hermanito le confiesa que siente atracción hacia su hermano mayor. Bueno, su papá descubre toda esta situación, y le pone tremenda chinga al hermano mayor que protege a su hermanito. Después el hermano menor consigue novia, y esta historia parece quedar un poquito de lado, pero ya verás más tarde que sí tiene importancia. Bueno, pasan los días, y Miyuki, Aoi, y el prota Shinichi finalmente se vuelven amigos. Aoi sigue siendo una chica extraña que hace referencia a los videojuegos, pero lo bueno es que Miyuki ya se está acostumbrando un poco a ella, y ya no le da tanta importancia. Después los tres se toman una foto juntos. Ojito que esto es importante. Una noche, cuando caminaban juntos, encuentran un gato abandonado. Aoi lo quiere adoptar, pero olvidé mencionar que ella en realidad no vive con su familia. Escapó de casa y vive en un café internet, así que Shinichi y Miyuki se oponen de que Aoi adopte al gatito, pues en realidad no tiene un lugar para cuidarlo. Así que dejan al gatito ahí, pero más tarde comienza a llover. Shinichi se preocupa, porque sabe que Aoi regresará por el gatito, a pesar que le dijeron que no lo hiciera. Este sale corriendo bajo la lluvia, llega al lugar, y su intuición estaba en lo correcto. El gato ya no está. Ahora queda ir a buscar a Aoi, así que con la ayuda de Miyuki, comienzan a buscarla por todos lados. Finalmente, la encuentran en la escuela junto con el gatito. A Shinichi no le queda de otra que adoptar al gato, ya que Miyuki es alérgica a él y no lo puede tener, y bueno, ya sabemos que Aoi no tiene un lugar para donde cuidarlo. Los días pasan, y Shinichi sigue cuidando la amistad con las chicas. Miyuki se prepara para una obra de teatro en la escuela, en donde ella participará, y tendrá que darle un beso, su primer beso, a un chico random de la obra. Ella quiere que su primer beso en realidad sea con Shinichi, y él también lo quiere así, pero ambos son muy tímidos, y no expresan lo que sienten claramente. El interés y cariño de Shinichi hacia Aoi provocan que finalmente esta muestre emociones, tristeza, felicidad, e incluso un poco de atracción. Aoi pierde su teléfono celular, ese que al comienzo recibió la llamada de Dios. Ella está muy preocupada, es muy importante para ella. Esta comienza a debilitarse, a sentirse enferma. Le pide a Shinichi que hagan el metesaka para recargar su batería. Pero todo esto ocurre en el peor momento, pues Shinichi y Miyuki habían quedado de tener una especie de cita. Shinichi decide cuidar a Aoi, dejando plantada a Miyuki. Esta última llega a casa de Shinichi visiblemente molesta. Con su bada en la mano, nos revela que encontró el celular de Aoi. Aoi, escondida debajo de la cama y con poca ropa porque tenía fiebre, sale de ahí. Miyuki se molesta aún más. Aoi se siente mal y admite que ella intentó besar a Shinichi. Ella recupera el teléfono y dice, ahora voy a cargar mi archivo de guardado y desapareceré para siempre. Ella sale corriendo. Miyuki confiesa su amor a Shinichi y después los días pasan. Sin Aoi, no la encuentran en ningún lado. Llega el día de la obra de Miyuki, donde besará a un tipo random antes que a Shinichi. Él no quiere ir a la obra, pues no quiere ver cómo la chica que llama, besa a otro chico antes que a él. Shinichi de pronto encuentra a Aoi. Ella revela que Miyuki y él deberían de quedarse juntos porque es lo correcto. Es lo que dicta esta novela visual. Y entonces convence a Shinichi de que vaya a ver la obra de Miyuki para así confesarle su amor y evitar que bese a alguien más. Entonces, este sale corriendo y llega a tiempo a la obra. En realidad, Miyuki no besa al chico de la obra. Ella pidió que cambiaran el guión. La obra termina y Shinichi y Miyuki van al techo de la escuela. Comparten un tiempo juntos y finalmente se besan, sellando así una leyenda que dice que, cualquiera que se bese en este sitio tendrá el amor eterno de la otra persona. Pasan los días y ahora nadie recuerda a Aoi. El juego transcurre como si esta nunca haya existido. Es muy extraño. Shinichi y Miyuki ya son pareja y se acuestan. Pasan tiempo juntos y el juego termina. O eso parece. Comenzar un nuevo juego es algo engañoso, ya que todo aparentemente sucede igual que la última vez. Pero si tomas las decisiones correctas, esta vez estarás en la ruta de Aoi. Ella y Shinichi se enamoran, dejando a Miyuki de lado. Pero como podrás esperar, esto no acaba nada bien. Bueno, al final de esta ruta, comienza a haber rumores de que Aoi en realidad se acuesta con otro chico. Shinichi no cree mucho en esto, pero Miyuki trata de hacerle ver la verdad. Esta, junto con Yutaro, planean mostrarle un video en el que se ve a Aoi saliendo con nada más y nada menos que el hermano menor de Yutaro, que le gusta vestirse de mujer. Y que durante todo el juego, este pasa desapercibido como si fuera una chica compañera de la escuela de Shinichi. El plan funciona, aparentemente, pues Shinichi finalmente abre los ojos y enfrenta a Aoi. Ella está visiblemente arrepentida. Dice que tuvo que hacer esto, pues su personaje está en este juego solo para coleccionar escenas 3x. Ella no está ahí para que se enamore. Shinichi debería quedarse con Miyuki, es así como está escrito. Bueno, si Aoi no recarga su batería y desaparece del juego, borrando así todas las memorias que tuvo con Shinichi. Ella no quería olvidarlo. Shinichi le mostró que Aoi puede sentir amor, algo que no estaba programado en ella. Aoi se vio obligada a engañarlo con Haru, el hermano de Yutaro. Shinichi parece entender esta situación y la perdona. Y bueno, ¿recuerdas que al inicio mencionaron que este juego era un NTR? O sea, un juego donde hay infidelidad, pues a esto se referían. Bueno, a algo incluso peor, pues ahora muestran una escena que involucra a Aoi, Haru y Shinichi. Y sí, no es muy agradable. Pero lo peor está por venir. Cuando estos terminan de hacer sus cochinadas, Miyuki sale de debajo de la cama. Así es, ella escuchó todo y con cara de traumada dice, me traicionaste. Espera aquí, voy a traer algo. Esto no se ve nada bien. Se escuchan gritos en la sala. Miyuki llega con su bat y elimina a Aoi. Una escena sumamente perturbadora. Pero esto es tan solo el comienzo. Casi como si fuera un screamer, Miyuki aparece de pronto en pantalla. Debo decir que cuando vi esta escena, me dieron escalofríos. Esto sobrepasa por mucho a esos creepypastas de ojos hiperrealistas. Ella dice, tú me traicionaste. Tú me juraste amor eterno. Así es, Miyuki se refiere a nosotros, el jugador. Es de ahí el nombre de esta novela visual, You and Me and Her. El you, en realidad se refiere a ti, el jugador. Miyuki le da unos batazos al protagonista y después llama a Dios desde su celular. Bueno, el celular que le robó a Aoi. Ella le pide a Dios salvar sus memorias y reiniciar el juego, pero esta vez con una actualización en favor de ella. Entonces, el juego se cierra y comienza a actualizarse. Este comienza de nuevo, pero el estilo de letra ha cambiado. Es como si hicieran falta algunos archivos. De nuevo, estamos en el techo de la escuela. Esta vez ya no aparece Aoi, solo Miyuki. Y de pronto, aparecemos en la habitación de ella. Shinichi cae dormido y Miyuki habla directamente hacia nosotros. Nos revela que ha modificado el código del juego y dice que nos va a castigar. Ahora, comienza un bucle que parece infinito. Estamos atrapados con Miyuki, teniendo citas con ella una y otra vez. En ningún lado aparece Aoi, obviamente. Y en este punto, es casi de ley que tengas que buscar alguna guía en internet, porque en realidad no veo cómo a alguien se le pueda ocurrir cómo salir de este bucle. Las escenas se repiten y repiten, y parece que nada cambia. Se presentan preguntas donde sale la opción de escoger a Aoi sobre Miyuki, o simplemente demostrarle que la odias. Pero, si eres fiel y paciente, tendrás que escoger siempre la opción que favorezca a Miyuki, una y otra vez. Ya que esto hace que gane su confianza. Y también que salga una escena 3x. Bueno, después de un buen rato repitiendo todos los escenarios, Miyuki finalmente confiará en nosotros. Piensa que de verdad la amamos. Ja, ilusa. En una ocasión, aprovechando que Miyuki está dormida. Tomamos su teléfono y husmeamos un poco entre el historial de llamadas. Ahí aparece Dios. Lo llamamos. Dios responde y revela la verdad. Efectivamente, el mundo del protagonista es una novela visual. Miyuki nos hace dado con un polvo que pone en las comidas que le da a Shinichi. Este polvo evita que él se dé cuenta que está atrapado en un bucle infinito. Además, evita que recuerde a Aoi. La voz de Dios dice que Miyuki ha modificado el juego y que solo ella y Aoi tienen permiso para hacerlo. Shinichi queda confundido. Ya que él no recuerda a Aoi, piensa que ella solo es un personaje de la novela visual de su celular. La voz revela que esa novela visual y el mundo del prota son realidades espejo. Ambas se reflejan la una a la otra. Es por eso que lo que pasa en el videojuego de su celular ocurre exactamente igual en su realidad. Miyuki ha interferido con esta realidad para hacer que Aoi solo sea interpretada como un personaje de ficción en el mundo de Shinichi. Pero, ella aún existe en el código. Aún podemos rescatarla. Para lograrlo, tendremos que seguir ganándonos la confianza de Miyuki. Así ella podrá bajar su guardia. El bucle continúa por un buen tiempo. Tomamos otra oportunidad de husmear en su teléfono. Esta vez revisando la galería de fotos, encontramos el diario de Miyuki, en donde en una entrada revela que encontró el teléfono de Aoi. Es así como Miyuki habla con Dios y entiende que su mundo es un videojuego. Comienza a entender más detalles. Se da cuenta que, que tú escogiste una ruta donde traicionabas el amor que alguna vez le juraste en la primera ruta a Miyuki. Ella se siente traicionada y es por eso que cambia el juego a su favor, dejándote atrapado solo con ella, forzándote a amarla. El bucle continúa. Y llegamos a ganar tanto la confianza de Miyuki, que esta nos revela todos los detalles de cómo actualizó el juego a su favor. Entonces, en la cima de la escuela, ella se comunica con Dios, actualizando el juego una vez más, esta vez para borrar a Aoi para siempre. Ella, con lágrimas en los ojos, le dice a Shinichi que es posible recuperarla con su código de personaje. Esta desaparece. Miyuki, confiada, se acerca a besar a Shinichi. Este aprovecha para arrebatarle el teléfono, corre por toda la escuela y logra marcar el número para recuperar a Aoi, pero este no funciona. Miyuki se ríe y de nuevo regresamos al bucle. Aquí podemos repetir una escena en donde Miyuki se queda dormida. Podemos tomar su teléfono y tratar de llamar a Dios, pero ahora no es tan fácil. Miyuki sabe que lo vamos a intentar de nuevo. Así que ahora su teléfono está bloqueado con preguntas de seguridad. Saldrán 30 preguntas aleatorias sobre Miyuki. Y aquí es donde el juego te vuela la cabeza de nuevo. Pues, no hay guía en internet de esto. ¿A qué me refiero? Las preguntas aleatorias tienen tres respuestas que también son aleatorias. Ahora sí que como la creepypasta de Mario 64, cada copia de You and Me and Her está personalizada. O mejor dicho, cada Miyuki está personalizada. Es diferente a las demás. A cada una le gustan cosas diferentes. Piensa diferente. Así que para responder correctamente las preguntas aleatorias, tendrás que haber prestado atención a los diálogos de Miyuki. Y básicamente haberla conocido de verdad. Vaya, ni siquiera recuerdo los cumpleaños de mis amigos. ¿Cómo demonios voy a recordar el sabor de helado favorito de Miyuki? Y bueno, así que tendrás que intentarlo una y otra vez. Responder las preguntas a prueba y error, hasta que memorices las respuestas correctas. Así es. Lo intenté varias veces y tuve que anotar en una libreta las respuestas correctas. Una vez desbloqueado el teléfono y llamando a Dios, resulta que en realidad llamamos a Miyuki. Ella sostiene un segundo teléfono. Comienza a burlarse de nosotros. Y entonces comienza a hablar directamente con nosotros los jugadores. Molesta nos dice cuántos intentos nos tomó desbloquear su teléfono. A mí me tomó nueve. Miyuki burlonamente dice, ¿Te das cuenta que no existe ninguna guía en línea que pudiera ayudarte, verdad? Hay tres posibles respuestas para 30 preguntas diferentes. Mi personalidad es una de 205, 891 mil millones, 732, 94 mil 649 posibles variaciones. Una personalidad que ha sido generada especialmente para ti. Y tuviste que buscar la forma para conocerme más. Gracias. Pretendí estar dormida y de verdad te la creíste. Pero te esforzaste mucho en entenderme. Honestamente soy la chica más feliz con vida. Así que te voy a decir la verdad. A partir de aquí se nos comienzan a mostrar distintos finales alternativos. Unos que nunca hemos visto. Como ¿Qué pasaría 20 años después de los eventos del juego? ¿Qué pasaría si el protagonista se quedara con Haru, el hermano trapito de Yutaro? Cuando estos finales terminan, Miyuki aparece. Y nos dice que intentó ver todos los finales posibles de esta historia. Y que en ninguno de ellos, ella se quedaba con Shinichi. En ninguno de ellos, ella era feliz. Ella recapacita. Entiende que siempre hemos intentado cuidar de ella. Incluso en la ruta de Aoi. Nos pide que le digamos que la amamos. Shinichi el protagonista no entiende mucho de esto. Para él, su realidad es su realidad. No es un videojuego. Así que cuando Miyuki rompe la cuarta pared, el protagonista solo se saca de onda. Ahora Shinichi repite te amo muchas, muchas veces. Pero ella no está satisfecha. Ella no quiere escuchar lo de Shinichi. Ella quiere escuchar lo de ti, el jugador. Ella dice que está obsesionada. Y que la única forma de saber que la amas, es haciendo el delicioso con ella. Y aquí sucede una de las escenas más extrañas, supongo. Ella te habla a ti, directamente. Comienza a tocarse. Además, te da instrucciones de que lo hagas también. Cuando esta escena termina, Shinichi despierta en la habitación. Y Miyuki está tomando un baño. Shinichi escucha el maullido de un gato. Es el gato de Aoi. Entonces, este sale a buscarlo. Miyuki desesperada grita que no salga, pero Shinichi hace caso omiso. El gato lo guía al techo de la escuela. Aquí el teléfono de Miyuki recibe la llamada de Dios. Este nos dice que, que solo Aoi y Miyuki tienen permiso para cambiar el mundo del juego. Así que debemos de recuperar a Aoi, que ya casi ha sido borrada por completo. Para lograrlo, el juego rompe la cuarta pared, pero esta vez no con diálogos, sino por medio de los archivos. La voz de Dios nos indica que, para revivir a Aoi, hay que introducir un número especial, el cual consiste en tomar el número para llamar a Dios, restarle el código especial que tiene cada copia del juego en un archivo PDF, y a esto, añadirle el número de veces que lo hiciste con Miyuki. Y bueno, no creo que nadie recuerde cuántas veces fueron. Oh sí, de todas formas, puedes revisarlo en el diario de Miyuki, ella sí que se acuerda. Listo, introducimos el número resultante, y Aoi aparece de nuevo. Y aquí, se viene ahora sí, el final del juego, uno de los más emotivos. Aoi y Miyuki comienzan a discutir sobre el estado del juego, el estado de su mundo. Aoi intenta hacerle ver a Miyuki, que el mundo debería regresar a la normalidad, antes de que ambas lo actualizaran. A Miyuki le duele mucho esto. Ella en verdad está enamorada del jugador, no quiere volver al pasado, a solo ser un simple personaje de videojuego que sigue las reglas de su mundo. Ahora está consciente de que está en un videojuego, está consciente de que atrás de la pantalla, hay alguien real. Ella no quiere olvidarte, pero es lo que se debe de hacer. Después, ellas nos dicen que es nuestra culpa que todo haya llegado a este punto. Nunca debimos de tomar la ruta de Aoi, ella solo era un simple personaje secundario, sin personalidad, ni emociones, un personaje que podría tomar cualquier forma en cualquier novela visual. Pero lo hiciste, traicionaste el amor que le juraste a Miyuki, fuiste tras Aoi. Esto no estaba planeado. Ella logró sentir emociones, logró enamorarse también, y ahora llora, siendo este el momento más triste del juego. Mira su carita, ¿acaso no es adorable? Aoi dice las siguientes líneas, refiriéndose a sí misma en tercera persona. ¿Me harías un favor? Incluso si Aoi desaparece de este mundo, incluso si este mundo es falso, o solo un juego, incluso si Aoi revive en un mundo diferente, como otra chica diferente, eso no cambia el hecho de que estuvimos juntos. Mientras recordemos este hecho, es todo lo que Aoi necesita. Eso es todo lo que necesito para que sea real. Eso es suficiente para recompensarme, así que solo dime que me amas. Ahora, el protagonista, por primera vez, habla con el jugador. Le dice que traicionó a Miyuki para poder estar con Aoi. Ahora Aoi debe de desaparecer de este mundo para que las cosas vayan como siempre debieron de ir, con él y Miyuki estando juntos. Nos dice que aunque pudiésemos reinstalar el juego, hacer copias de archivos de guardado y usar cualquier método, solo podemos ver un final. Eso sería lo correcto. Si haces lo contrario significaría haber traicionado a Miyuki y a Aoi. Así que solo podemos tomar esta decisión una sola vez. No hay vuelta atrás. Una vez que elijas, ya no se te permitirá ver la otra historia, a no ser que como dijo él, reinstales el juego. Elige sabiamente. ¿Deseas escoger a Miyuki o a Aoi? Escoger a Miyuki reinicia el juego, mostrándonos a Miyuki y al protagonista felices juntos. Escoger a Aoi, por otro lado, nos muestra algo que te volará la cabeza. Cuando le eliges, Miyuki se molesta y se va. Aoi te agradece por escogerla, pero sabe que de todas formas, no es así como debiera de ser. El juego se reinicia. De nuevo vemos a Miyuki y a Shinichi, pero esta vez hay un teléfono en el suelo. Todo se corta. Estamos en las redes transmisoras del videojuego. Un lugar trascendental. Un lugar fuera de su mundo. Ahora somos nosotros, los jugadores y Aoi. Ella nos dice que ahora se tiene que ir para siempre. Este es el adiós definitivo. Tú y ella se ponen de acuerdo para mandar al mundo del videojuego una foto donde está Shinichi, Miyuki y Aoi juntos. Sí, la foto que tomaron al inicio de la aventura. Esto ayudará a que Shinichi y Miyuki por fin puedan quedar juntos. Ahora, nosotros preguntamos si existe la posibilidad de que Aoi nos recuerde. Ella dice que no, pero entonces le decimos que, al ser ella una simple idea que toma forma de cualquier protagonista en cualquier novela visual, siempre habrá una pequeña parte de ella en cada una de estas protagonistas. Siempre que juguemos otra novela visual, podremos recordarla mientras la recordemos con nuestra mente real. Ella siempre estará con nosotros. Nunca la olvidaremos. Y esa conexión especial, aunque se haya borrado en este videojuego, esa conexión especial, siempre va a existir. Va a trascender cada novela visual y se quedará con nosotros en el mundo real. Así el juego concluye, con todos los finales posibles. Uff, hace mucho que no hablaba tanto en un video, pero esta novela visual sí que es larga, y es muy difícil de resumir porque hay muchísimos detalles importantes. Como conclusión, quiero decir algunos aspectos que son similares a Doki Doki, como que una de las chicas se enamore del jugador, personajes que fueron hechos con características exageradas, como una forma de sátira a las típicas novelas visuales de romance, y alguno que otro detallito. Pero si tuviera que describir You and Me and Her a alguien que conoce Doki Doki, pues yo diría que este juego es un Doki Doki con escenas para adultos, y con una historia mucho más larga y compleja, además de una chica incluso más obsesiva que Mónica. Y bueno, hasta aquí el video, próximamente le haré un iceberg a este videojuego. También les recuerdo que próximamente ahora sí se viene el iceberg definitivo de Doki Doki, con todos los secretos y teorías. Ahora sí, gracias por ver, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!